Y después de la tertulia nos vamos con la entrevista del día que tenemos los viernes. Y hoy está con nosotros Gema Igual, Teniente Alcalde de Santander y también Concejala de Turismo y Relaciones Externas. Bienvenida, Gema. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Relaciones Institucionales, mejor dicho. Bienvenida. Y sobre todo, la primera pregunta que quiero hacerla es el pedazo verano que hemos tenido en cuanto a datos. No sé si habrá datos todavía concretos, pero sobre todo Santander no se ha visto plagada de gente. Las calles llenas, día sí, día también, ¿no? Bueno, pues es que turísticamente el verano todavía no ha terminado. Las oficinas de turismo estamos a tope todavía estos días. Tenemos congresos importantes. Durante esta semana está el Congreso de Ametit. Tenemos importantes congresos también la semana que viene, durante la semana. Y los fines de semana que se funde con el turismo vacacional. Y hemos tenido los hoteles llenos también este fin de semana. Entonces, todavía no hemos terminado. Las estadísticas se cierran en las oficinas de turismo al 15 de septiembre. Y por eso no tenemos números, pero sí tenemos sensaciones y estadísticas puntuales. Los hoteles han estado en un lleno técnico durante los meses de julio y de agosto, principalmente en agosto. Hemos tenido muchísima gente en la ciudad, gente que ha participado en todas las actividades, gente que hemos podido ver en los transportes urbanos, en los taxis, en los comercios, en los restaurantes. Y yo creo que hay que agradecer al sector turístico, porque la relación calidad-precio en Santander nos hace seguir teniendo fama, nos hace seguir fidelizando al turista que viene. Y en este verano también hemos notado un incremento de turistas extranjeros, sobre todo turismo francés. Son muchas las causas por las que venir a la ciudad. Estamos ahora dentro también del Camino de Santiago, que acaba de ser reconocido por la Unesco. Estamos dentro de la España Verde, estamos dentro de Cool Cities. Creo que el buen tiempo también en otras regiones, o el excesivo calor en otras regiones, también nos da a la ciudad otro poder para atracción de visitantes y de turistas. Que el buen tiempo que ha hecho en Santander y los fines de semana también hace que la gente, que igual ha estado en julio, se piense volver a un fin de semana si hace buen tiempo. Y hemos subido el número de visitantes y de turistas, pero también ha subido el precio medio de las estancias en nuestra ciudad. Esto es bueno para las empresas turísticas, esto es bueno para los hoteleros que llevaban unos tiempos, bastantes años sin subir precio, que no han subido el precio de manera exagerada como para dejar de venir a Santander o para no estar tres noches y estar dos. No ha sido esa una subida. Ha sido una subida moderada, pero una subida que les ha dado un desahogo que se merecían. Por eso estamos contentos y satisfechos. Tenemos que estar muy agradecidos a los santanderinos, quienes han hecho de anfitriones maravillosamente. Nadie se ha quejado de que teníamos más coches en la ciudad, nadie se ha quejado de que había colas. Entonces, muy agradecidos a los santanderinos, al sector turístico que sigue siendo muy profesional y que sigue tratando muy bien a la gente y por parte del ayuntamiento a seguir trabajando, a seguir trabajando, promocionando. Yo he estado martes y miércoles en Madrid teniendo reuniones de congresos. Creo que vamos a traer un congreso que, bueno, se anunciará yo creo que la semana que viene, relacionado con la medicina para el año 2018, que es a lo que he ido. Hemos estado también en el Consejo de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y ahora nuestra ciudad estará representada en el Consejo Nacional de Turismo y en la Mesa de Calidad. Con lo cual yo creo que tenemos, bueno, pues mucho camino por delante en el turismo. Muchísimo trabajo, pero también tenemos que ser agradecidos y realistas y hacer un balance muy bueno este verano. Hay que destacar que ha encadenado el sector turístico dos meses de récord. Y es que se nota la ciudad. Yo creo que recuerdo que no he visto a tanta gente en las calles de Santander hacía muchísimos años. Pues sí, es cierto. Y además, bueno, con el buen tiempo y con los días que hemos tenido, la ciudad estaba a tope. Las fiestas estaban a tope. Yo creo que hemos batido récords. El Festival Intercultural que ha estado hasta el día 4 de septiembre, los organizadores nos lo decían, que también ha habido muchísima, muchísima gente en las playas. También hemos tenido una alta ocupación en playas. Hasta el consumo del agua ha aumentado. Con lo cual, pues en todas esas cosas, pues podemos ver que la ciudad ha estado con muchísima gente. Y muy alegre también, porque todas las fiestas han salido muy bien, ganas de disfrutar. Pues en Semana Grande, que es una locura de actividades, no ha habido pues ninguna plaza que estuviese vacía. Pues ha habido para todos los gustos, para todas las edades y la gente ha respondido. Con lo cual, sí, todo el mundo ha visto que ha habido más gente en la ciudad, pero además gente, pues eso, que ha disfrutado de la ciudad, que es lo importante. ¿Y cómo ha ido la Semana Grande? Bueno, pues yo creo que muy bien. A nosotros no nos ha dado tiempo a ir a todo. Han sido muchas las actividades. Las actividades para los niños han sido, pues yo creo que un éxito rotundo. Pero la Plaza Porticada ha estado a tope todas las noches. Los conciertos de la Campa de la Magdalena también han sido un éxito. Bueno, la promoción que nos hizo Alejandro Sanz y sus redes sociales, pues yo creo que es impagable. Porque además fuimos a recibirle y estaba realmente contento de estar en la ciudad. Él se alojaba en el Hotel Real y es lo que nos decía. Y dice, bueno, es que ver esa bahía por la mañana, pues es maravilloso. Nos prometió venir de vacaciones, a ver si lo puede cumplir. Pero yo creo que, bueno, que todo el conjunto de la Semana Grande, la Feria de Día, pues también la calidad que nos han dado de esos pinchos los caseteros de nuestra ciudad, pues ha sido una semana de mucha alegría. Los toros han salido realmente bien. Eso también quería preguntar. Pues la Feria Taurina, que ha sido tan polémica este año, bueno, pues por muchos motivos o por ningún motivo claro. Pero bueno, ha sido muy polémica, pues también ha salido muy bien. Ha habido tardes gloriosas. Entonces, pues creo que tenemos que estar contentos con esta Semana Grande. No ha habido ningún accidente, no ha habido nada malo y la gente ha estado encantada en la calle. Con lo cual, pues muy bien. También quiero preguntarle sobre esa Feria de Santiago, que la gente habla, pero no ha pasado. El día que menos gente ha habido, que ha sido la novia, igual había media plaza, ¿no? Y ahí están los hechos y que también es dinero, ¿no? Para la ciudad, gente que viene fuera, que viene mucha gente, que eso también hay que decirlo, ¿no? Viene mucha gente del País Vasco, mucha gente de Francia, ¿no? A los toros específicamente. Bueno, yo he estado con el alcalde presentando la Feria Taurina y porque nos pidieron ir al Club Taurino de Bilbao, con lo cual tienen mucho interés en venir a los toros a Santander y, de hecho, pues es habitual que vengan grupos del País Vasco a comer y después a los toros. También es habitual que hay determinados hoteles que se caracterizan por albergar, por alojar a las cuadrillas, que incluso hacen cenas relacionadas con los toros, que hacen tertulias taurinas. Además, también es habitual que haya hoteles que hagan una gran inversión en entradas porque son sus clientes los que vienen a los toros y el hotel mismo, pues les puede gestionar las entradas. Con lo cual, no hay ninguna duda de que la Feria de Santiago tiene público, pero tiene público porque lo hemos podido ver, no solo en la plaza sino también en la tele porque Canal Plus también se ha interesado. Ha habido televisiones que lo han retransmitido y si no tuviésemos una buena feria, pues evidentemente los medios de comunicación no pagarían por retransmitirla. La polémica de la Feria Taurina… Se oirá siempre, ¿no? Sí, pero también hay que situarla y hay que explicarle a la gente que en un primer momento, en el Pleno del Ayuntamiento, lo que se cuestiona es que no se dé aportación económica. No es una subvención, es una aportación económica la que hace el Ayuntamiento. Pero es para el mantenimiento, ¿no?, del edificio, del edificio de la plaza. Efectivamente, es que no son toros, toreros y cuernos. Es exactamente, es que tenemos un edificio que hay que mantenerlo y que tenemos unos puestos de trabajo que hay que pagarles. Pero es lo mismo que si a mí me dicen ahora que no se paguen las funcionarias de la Oficina de Turismo. Bueno, pues hay personas que pertenecen o están adscritas a la Plaza de Toros. Entonces, yo creo que hay otro trasfondo detrás, que es meterse con la cultura del toro, pero de momento lo que sí que todos los grupos políticos dijeron, pues que no querían que se diese dinero a la Feria de Santiago. Quedó pendiente de que el Consejo de Administración cierre cuentas y vea la viabilidad económica de la feria y de esos trabajadores si no hay aportación municipal. Entonces, bueno, yo creo que eso aún está por resolver, pero hay que situar a quienes nos están oyendo en que, bueno, pues que yo creo personalmente que hay otras razones más que no la de la aportación municipal, porque si no sería ilógica, no podríamos hacer aportación para traer conciertos, no podríamos hacer un teatro en la calle, no podríamos hacer unos talleres de niños, no podríamos aportar a nada que fuese un espectáculo. ¿Por qué a otros sí y a los toros no? Esa es la pregunta. Más temas que tenemos que tratar, dejando el turismo de lado, hay que hablar del MUPAC, que se queda en Santander, y la ubicación va a ser ese parking pegado al Palacio de Festivales que ha levantado mucha polémica, ¿no? ¿Qué tiene que decir el Ayuntamiento al respecto y sobre todo a la ubicación? Bueno, pues a ver, el Ayuntamiento siempre ha dicho que el MUPAC debe de estar en la ciudad. Los santanderinos, que ahí además yo creo que sí que han reaccionado, han dicho que el MUPAC se debe de quedar en la ciudad. Además es que no conozco ninguna situación en la que te quiten algo y no luches por ellos. Pero sobre todo yo creo que nadie había mirado los intereses del propio museo. El MUPAC es un museo que por su contenido creo que debe de estar para ponerle en valor y para ponerle en ruta junto a otras instalaciones culturales o junto a otros atractivos turísticos para que sea complemento. Entonces, si el MUPAC se saca de Santander, pues yo creo que no sería interesante para el propio museo, que creo que es lo que hay que valorar. También es cierto que la ubicación actual ha sido siempre temporal, que se estaba pensando en otras ubicaciones, que el museo es muy digno y a la gente le gusta mucho, pero sí es cierto que no tenemos metros cuadrados para todo el potencial o todo el material que queremos mostrar y que nosotros siempre hemos confiado en que no podrían sacarlo de Santander. Una vez se queda en la ciudad, nuestro alcalde dio varias opciones de ponerlo en uno u otro lugar de la ciudad. Evidentemente, pues las clarisas, por ejemplo, hubiese sido maravilloso en donde han dicho que es más caro, pero bueno, al final tendrán que hacer un museo y tendrán que rehabilitar también, se tendrán que rehabilitar las clarisas. Pero bueno, una vez se queda en Santander, nosotros estamos contentos y apoyaremos para que el museo pueda abrir sus puertas cuanto antes. Y referente a la ubicación que ha propuesto el gobierno, pues realmente yo también como responsable de congresos espero que se siga atendiendo a ese aparcamiento que hace falta para albergar congresos, para esa infraestructura que el Palacio de Festivales tiene ahora para poder tener ahí un trailer para montar un congreso o un autobús para bajar a una coral o a una orquesta. Entonces, creo que hay todavía mucho trabajo y muchos detalles por consensuar. Y después también, bueno, pues la zona del Palacio de Festivales tiene otros atractivos turísticos y culturales alrededor que también hay que prever esa afluencia de personas. Al final, la calle no deja de ser un fondo de saco. Entonces, bueno, habrá que hacer en conjunto, pues un estudio de todo. Pero por parte del ayuntamiento, el museo se queda en la ciudad, estamos contentos, colaboraremos, como ya lo ha declarado el alcalde, para que cuanto antes podamos tener las puertas abiertas de ese futuro museo y también confiamos en que, bueno, se tenga en cuenta el ayuntamiento para poder mejorar todo lo que, bueno, pues escuchar a todo el mundo y poder mejorar esa posible futura infraestructura. Y en cuanto al Rina Sofía, también ha habido enfrentamiento con el Gobierno. ¿Para cuándo también no empezaremos a ver por fin ese Rina Sofía en Santa María? Bueno, pues yo creo que más pasos desde el ayuntamiento ya no podemos dar. O sea, que más impulsos, más empujones no podemos dar porque realmente el último paso es que el ayuntamiento está dispuesto a adelantar la inversión y, bueno, ahí estamos pendientes también de poder formalizarlo con el Gobierno. Tenemos que firmar un documento y tenemos que realmente echarlo hacia adelante. De verdad que creo que son infraestructuras muy importantes para la ciudad. Creo que tener en Santander una sede asociada al Rina Sofía es, pues, importantísimo también. Y luego hay que mirar, además de por la cultura, evidentemente que es una dotación cultural y la importancia nadie la duda, es por crear zona. Pero lo mismo que si tenemos tres infraestructuras potentes culturales, Santander va a estar en otro ámbito y vamos a tener mayor poder de atraer turistas, que me da igual que la razón sea la cultural, la gastronómica, la del sol y playa o la de los congresos, pero tenemos que ser capaces de sacar cabeza en algo. Y yo creo que esto es una oportunidad impresionante. Junto con el Centro Botín, una sede asociada al Rina Sofía y un WUPAC maravilloso, tenemos otra herramienta más. No tenemos que conformarnos con lo que tenemos, tenemos que ser ambiciosos para poder traer todo y lo que tenemos es, pues, eso, que buscar soluciones como las busca el Ayuntamiento. Si el problema es el dinero, el Ayuntamiento lo adelanta y luego ya el Gobierno nos lo devuelve. Pero yo creo que eso es el ser proactivo y el ir a buscar las oportunidades, porque si no, mañana habrá otro que nos haga competencia y se lo llevará. Y nos queda poco tiempo y tengo que hablar también del comercio en Santander, donde los pequeños comerciantes os han pedido ayuda, tanto al Gobierno regional como a los ayuntamientos, para solucionar esta grave situación que, según ellos, están pasando. Bueno, pues es cierto que nosotros tenemos que luchar, porque las pequeñas, que las pymes, sobre todo el pequeño comercio, principalmente son pymes, ayudarlas a esta transformación, que yo creo que también que las nuevas tecnologías, que ha cambiado mucho la manera de comprar y, sobre todo, para la gente joven. Tenemos que trabajar para que ellos sean cada vez más competitivos, para que tengan otro tipo de herramientas y, de hecho, el lunes se ha firmado un convenio con la EOI y con Orange para que puedan tener unos cursos de iniciación en redes sociales, de que ellos no tengan que desplazarse a adquirir estos conocimientos, si no son unos cursos online, no tienen tampoco que ser usuarios de Orange, pero sí que tengan esas habilidades. Entonces, a lo mejor, un pequeño comercio puede crear un catálogo por Internet, puede contestar al cliente, adaptarse, entre otras muchas cosas. Yo creo que el comercio también este verano ha tenido un respiro, pero es cierto también que los meses de invierno son duros. Tenemos que ser capaces de trabajar conjuntamente, de ponernos cada uno en la piel del otro, de hacer cosas conjuntas y de que el comercio en la ciudad reviva o podamos todos habituarnos, acostumbrarnos e incentivar a comprar en el centro. Pues nos quedamos sin tiempo, Gemma Igual, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Y esto es todo por hoy, finaliza Cantabrelía. Ahora os dejamos con la radiografía de Patricia Prida. Pasad un feliz fin de semana. Adiós.